Me preguntan por su cara, gente que nunca ha venido, gente que nunca ha venido, me preguntan por su cara, gente que nunca ha venido. Y yo le doy una chamba, pa' que te vean rosita. Esa bonita mirada, si te tengo cara a cara, como lo cuento Rosiguió, si yo no tengo palabras para contarle lo mío. Me da calor y me da frío, un pellizco aquí en el pecho, y lloro cuando me río, si yo no sé lo que siento, como lo cuento Rosiguió. Gracias. 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 Gracias.